A veces pienso en almas desoladas, en los surcos que dejaron las lágrimas grabadas, a veces pienso en cenizas de palabras, en heridas recibidas que hoy son polvo a la deriva. Y cuando siento que tu voz es mi garganta, y cuando tengo la certeza en tu mirada y cuando el peso del silencio ya no es tenso, es cuando creo que vivir no es una hazaña, es compartir el firmamento sin buscar otras galaxias. A veces pienso que Dios es imperfecto, el cielo le hemos robado para hacer lo nuestro, a veces pienso en el fuego eterno, en aquello que en teoría no debe morir en vida. Y cuando siento que hay oxígeno en mi centro, y cuando el sol es alimento de mis huesos, si la verdad no es ofensa, sino ofrenda, es cuando puedo detenerme en el tiempo y recorrer contigo cada senda y sus secretos. En nuestra isla de encuentro te espero.